Me he tomado dos botellas aquí en este bar Voy a pedir la tercera para que te sientes conmigo Ese hombre te persigue donde quiera que tú vas Pero hoy se metió en rojo porque conmigo te vas Pero hoy se metió en rojo porque conmigo te vas No he peleado por mujeres pero hoy voy a pelear Él cree que tú eres la única que existe en este lugar Él te quiere conquistar dándosela de toro Pero hoy se metió en rojo porque conmigo te vas Pero hoy se metió en rojo porque conmigo te vas Yo soy un hombre completo aquí en cualquier lugar Porque a otro le dé la gana yo no te voy a dejar Desde que te conoció él te vi mechando el ojo Pero hoy se metió en rojo porque conmigo te vas Pero hoy se metió en rojo porque conmigo te vas Si te sigue molestando ven y dímelo enseguida Se está jugando la vida privando demanda más Él te quiere conquistar para ponerte a su antojo Pero hoy se metió en rojo porque conmigo te vas Pero hoy se metió en rojo porque conmigo te vas Yo soy un hombre completo aquí en cualquier lugar Porque a otro le dé la gana yo no te voy a dejar Desde que te conoció él te vi mechando el ojo Pero hoy se metió en rojo porque conmigo te vas Pero hoy se metió en rojo porque conmigo te vas No he peleado por mujeres pero hoy voy a pelear Él cree que tú eres la única que existe en este lugar Él te quiere conquistar dándosela de toro Pero hoy se metió en rojo porque conmigo te vas Pero hoy se metió en rojo porque conmigo te vas Si te sigue molestando ven y dímelo enseguida Se está jugando la vida privando demanda más Él te quiere conquistar para ponerte a su antojo Pero hoy se metió en rojo porque conmigo te vas Pero hoy se metió en rojo porque conmigo te vas Pero hoy se metió en rojo porque conmigo te vas